vamos con una para patear saguanes dedicada para mi compadre el faraónico que siempre anda hasta atrás como placa de tráiler esto dice así si no estás conmigo nada importa y el vivir sin verte es morir si no estás conmigo nada que cesa y la luz del sol no brilla igual sin amor los celos me consumen y el dolor no me deja dormir y me di que hago vida mía y sin tu amor yo voy a enloquecer quiero beber quiero beber y el vivir sin verte es morir si no estás conmigo hay tristeza y la luz del sol no brilla igual y la luz del sol no brilla igual y la luz del sol no brilla igual yo voy a enloquecer Ay no mama